Gracias por el favor de su atención, me encanta compartir con ustedes las enseñanzas que nos transmiten grandes autores a través de sus libros. Hoy les quiero sugerir El Caballero de la Armadura Oxidada del escritor Robert Bob Fisher del Editorial Obelisco. En esta obra nos cuenta la historia de un caballero muy bueno, generoso y amoroso que vive con su familia y lucha en las guerras. Pero este caballero tiene un problema, se esconde bajo su preciosa armadura y su familia se está empezando a cansar de no poder hablar con él hasta que su mujer le da un ultimátum o se quita la armadura o su hijo y ellas se marchan. El caballero quiere a su familia pero no puede quitarse la armadura, por lo que decide marcharse en busca de alguien que sea capaz de quitársela. En su camino se va a encontrar con Merlin quien le confiesa que es prisionero de su propia armadura porque no se conoce a sí mismo. Este mago le propone una solución, la cual obviamente no será fácil. Tiene que recorrer el camino de la verdad y superar los tres castillos. Aunque el caballero no confiaba en él, aceptó el reto. Durante el viaje se conoció a sí mismo, adquirió importantes valores como el silencio y la valentía e hizo amigos y sobre todo se libró de la armadura. En este viaje el caballero comprendió que todo estaba hecho con amor y que si no se amaba a sí mismo no podría amar a los demás. Este libro me gusta mucho y algunas ocasiones podríamos hasta identificarnos ya que con frecuencia tendemos a escondernos bajo nuestra propia armadura por miedo a mostrarnos tal y como somos y sufrir el rechazo de las personas que nos rodean. El caballero de la armadura oxidada te apoyen en darte cuenta que sólo tú eres el que puedes encontrarte a ti mismo. Además nos invita a ir más allá de lo superficial para encontrar lo verdaderamente importante que es lo que somos y también cuánto escondemos. Ten presente que lo que haces a tu prójimo te lo haces a ti mismo.